hola hola el día de hoy vine a la tienda con alejandra porque vamos a hacer una ensalada bien deli deli pero saben donde? en su departamento por primera vez por primera vez vámonos pero pues síganme lo que es no tener vergüenza y hacer un señor cocinero no, sí, me agarré el mandil de mi jefa, me lo robé y nada, ya porque me lo quito ya, ya todo es bonito, te ves bonito déjale, vuelta, eh, eh, eh bueno, llegué al departamento de alejandra y nada más, qué belleza, esta tranquilidad que tiene este, este departamento me encanta la verdad alejandra, tiene una tranquilidad eh, dame la llave de tu departamento para que después todo día mijo, nomás me va a dejar la cocina así de limpia, eh, como la encontró ok bueno, lo primero que tiene que hacer para hacer la ensalada es picar repollo bueno, este va a ser el jamón que voy a utilizar para la ensalada y la verdad está algo deli deli, bueno, voy a empezar a picarlo bueno, ya piqué todo el jamón y el siguiente paso es picar la cebolla bueno, la cebolla que estoy picando es morada, pero es el gusto, le pueden poner de la, de la cebolla que es normal o de la morada bueno, esta ensalada ya mero, mero está, bueno, lo que vamos a agregar después, va a venir lo bueno vamos a agregarle bastante limón, usted echa el limón como si fuera para un aguachile, bastante bueno, para que esta ensalada agarre sabor, vamos a ponerle chile de árbol y ya lo molico la misma bolsa acá, yo soy inteligente, Alejandra, para que, para que te juntes, para que te juntes más conmigo depende al gusto, depende de los picosos que usted la quiera, yo voy a hacer picosos, pero que a toda la casa le gustan los picosos qué rico bueno, ya por final, vamos a agregarle poquita sal bueno, esto está quedando algo deliciosa, la verdad me preocupa, Marcosita, ¿le vas a las manos? sí, sí, Alejandra bueno, ya al final, le agregué tomate roma, tomatillos de esos chiquitos, no sé, cómo se llame tengo una pregunta, Marcos, ¿por qué hay jitomates enteros y hay unos cortados? no, porque los chiquitos, ¿cómo se llaman esos naturales? no sé, ¿cómo se llaman? ¿los cherry trabaja? ok, ok, ok unos son cherry y otros, el roma viene picado bueno, también le agregué cilantro y ya para que todos los ingredientes agarren saborcito a sal y a limón vamos a meterlo al randy ah, bueno y hay que dejarlo ahí como por una hora sale ahí Alejandra, ya vas sacando la ensalada porque ya llegaban todos los invitados miren, llegó Adrián, Mireia, llegó Javi también y la neta, yo ya vi un probadón a la ensalada y lo mejor que he probado ¿qué sí? ¿cuál está más buena? ¿la vieja o la mía? ¿a esa vas a meter o qué? para lo mejor los doritos sí bueno, llegan los otros invitados, ¿qué trajo? coca coca y tosada, ¿verdad? hey hey, la tosada que le prepare es algo de él y para que se prepare bueno, y una cherry que le costaban 17 dólares ¿quienes oro o qué? ¿qué sigue, Marcos? ahora le va a preparar las tosadas a mi familia uy, qué rico bueno, va a chupir esto y doña Irma con las cherry de 17 dólares mira que rico ella eran buenas, eh? buenísimas a ver, proba sus tostadas, agárrala a ver, a ver, a ver, a ver apruebala, ¿cómo sabe? a ver, papá, ¿usted? muy buena ¿sí? ¿sí? ¿sí me quedó bien la receta? ¿cómo de pie del electro? ¿sí me quedó bien o qué, papá? que quedó mejor está bueno ¿neta? no, no, si me quedó mejor el alumno está superando al mariano ¿qué? ¿usted qué tiene, papá? ¿mejor que eres a su esposa o qué? ay, yo quiero que le probaré un Bueno ahora yo voy a probar mi propia tostada, vamos a ver como me quedaron No manches, yo solo no me puedo besar, déjame darme un beso Pero Lesslie, Lesslie, mire ya, te falta la tuya a mí ya A ver, voy a romper A ver, pruébalo A ver Quédatela Ahí los dejo, los quiero mucho, déjame subir una coca a mi jefa, espero que les guste el video y...